Y cambiamos de tema porque a través de su página web, el ex Beatle Ringo Starr confirmó que visitará Colombia. Él llegará a Bogotá el próximo 6 de marzo del 2015 acompañado de su grupo All Star Band. La gira El Británico iniciará el 13 de febrero del próximo año. Además de nuestro país, ha incluido a México, Puerto Rico, Brasil y Chile. El músico ha enfatizado que está feliz por visitar Latinoamérica. Vale la pena recordar que con esta confirmación sería la segunda visita que un ex Beatle realiza a Colombia, pues hace un año Sir Paul McCartney también estuvo por nuestras tierras. El concierto será en Corferias.